Bienvenidos a dolmen, dolmen es un videojuego que ha salido ayer concretamente y estuve probando un poquito anoche se ve entretenido es un souls like ya sabéis la mecánica de los dark souls pero he mezclado un poquito con más efectos porque puedes pegar tiros una cosa muy rara de juego así que vamos a traer este gameplay de prueba bueno de prueba ya he probado estuve probando un poquito anoche con este personaje es n7 mal n7 ya sabéis que es de más efectos y antes he estado grabando con este otro pero ya sabéis los craseitos de obs que son cada día más divertidos así que vamos a borrar un personaje vamos a borrar este y vamos a crear otro llamado que se yo adam por ejemplo yo que se género masculino femenino da igual y como veis hay clases esto lo tengo que explicar otra vez hay clases como los dark souls y dependiendo de la clase empiezas con unos atributos o armas distintas he estado probando anoche el espadón este porque me gusta es de color verde mi color favorito también tiene la pistola distancia y dispara veneno y revienta un montón estas también las estuve probando y son una maldita mierda la animación del primer ataque es lamentable cuanto menos sobre todo cuando no tienes estamina es como que mueve un poquito el hombro y ya está esta está bastante bien también pero como clase he elegido a esta pero este hacha que veis aquí que está todo guapo luego llevado a cierto punto del juego te la cambian a esta por algún motivo así que no sé si es que estará en modo apocalipsis y luego eso se gasta con el tiempo no lo sé rick pero esta es una clase que está bastante bien tenemos la pistola de hielo así que yo creo que vamos a pillar de transformar luego se puede craftear otras armas vamos a probar esta que no la ha probado va a ser más lenta que yo que sé pero never mind vale podemos cambiar el color de la armadura podemos cambiar la entera con un solo clic o también podemos ir pieza por pieza cambiando que se yo el casco y lo quiero poner en verde el brazo lo quiero poner en amarillo vale y así pues con todas las piezas yo lo voy a hacer pues va a ser la típica de coger toda la armadura y ponerla que se yo en color naranja naranja cantoso by the way luego el detalle imagino que será las luces de atrás no no vale es el detalle de la armadura las piezas tanto del pecho como del casco se puede cambiar la vamos a poner verde no se puede poner en verde igual no bueno pues la ponemos así y este va a ser nuestro personaje el segundo que creo porque ya sabéis los craseguitos obvio se ha dejado de responder no sé qué igual me tocaría que reinstalarlo pero es que configurar el obs no es una tarea que apetece ya os lo prometo yo un nuevo rift apareció en la estación de la estación de la revión prime la toda la instalación fue infestida por criaturas y quien sabe lo demás tenemos que mantener los efectos de esta katastrofe antes de que sea tan tarde tu misión es ir a la estación de la estación de la revión prime exterminar los criaturas y traer los cámaros y cristales para que podamos estudiar todas las cifras de esta katastrofe, no hayaces de contribuir en las cifras el primer paso es ir a la estación de la estación de la estación de la estación pero cuando está en la estación de la estación, ocurra su propia debido al interfaz, la teleportación se va a ser un el mejor la tarea de la estación de la capital siempre nos esperamos a que mantenga la crisis Así que lo dicho, he estado jugando a este juego anoche, lo estaba retransmitiendo por tweets, con los crasheitos me daban igual, pero soluciones, imagino que o formatear el PC, o opción 1, siempre válida para muchas cosas, y opción 2, reinstalar el OBS, tarea que no hace gracia. Bueno, la historia nos importa, verdad, no pasa nada si le doy a... hostia, tremendo espadón, vale, aquí un poquito de tutorial, como veis empezamos con la vida baja, y podemos usar la barra de energía azul para curarnos, como veis se cambia una por otra, como se rellena esa barra azul, pues con estas granadas azules, son como las curas del maldito fortnite, que como veis tarda entre mucho y muchísimo, en darse uso, aquí nos enseñan a atacar a los Dark Souls, como veis un arma muy lenta, muy muy lenta, no me gusta, el hacha está muy bien, vale, se fija como en todos los Dark Souls, con el R3, y para bloquear, pues, si tuviéramos escudo, sería más descriptivo, pero nos podemos cubrir también con el espadón este, vale, batería ya la hemos usado, aquí me cubro, un golpetazo, y como veis, de dos golpes las arañitas mueren, serían de cuatro con el hacha, ya lo hemos probado, pero como veis el juego ni tan mal, esto es un objeto oculto, ahora nos va a tocar que volver por nuestros pasos, para continuar avanzando, el juego no está mal, ya os lo digo yo, pero como tengo que grabar, pues igual me juego un crasheito, como ha pasado antes, pero bueno, cosas del OBS, cosas de la gráfica, seguramente también, o de los drivers, no lo sé, vale, esto es la hoguera, como si fueran las hogueras del Dark Souls, que nos curan, y son puntos de teletransporte también, así que nada, el juego está bastante entretenido, es un indie, también hay que mencionarlo, así que no os esperéis aquí, la superproducción del siglo, porque no lo es, tiene muchos coleccionables, muchas cositas ocultas, y muchos claseos en mi caso, no hace gracia, no hace gracia llegar al primer boss, que era la idea del vídeo, llegar al boss, grabarlo para que lo veáis, y dejar ahí el vídeo como juego curioso, y tal, y luego ya pues como siempre, dependiendo de los me gusta, comentarios, compartidos y demás, pues ver si lo sigo trayendo o no, vale, golpe fuerte con salto, como veis, más lento imposible, vale, esto explota, así que hay que tener cuidado, bueno, como veis, de daño, va bien este arma, pero es lenta, como su puta madre, vale, también comentar, que tenemos armas a distancia, como esta pistola, que pueden ser, tanto de fuego, de hielo, o veneno, lo más roto que he probado, ha sido el veneno, en mi partida personal, esa que no crashea, porque no estoy abriendo el OBS, pues en esa, llevo la pistola de veneno, y está bastante cheta, la verdad, aquí cinemática, que os va a recordar un poquito, a Metroid, porque hay una especie de pulpo gigante, y bueno, la ambientación también es un poco Metroid, más, más, más effect que Metroid, pero, ahí está, no sé, está curioso, pero, lo recomendaría, sí, que por cierto, ese man va con dos katanas, no hemos visto katanas, en el juego este, al menos en principio, veis, una katana de fuego, y otra de hielo, y otra de hielo, o le, y otra de hielo, ачanta, en la intro hacían mención también de estos cristales vale, opción 1 irnos ahí a pillar eso pero nos van a aparecer un montón de arañas y nos van a reventar muy seguramente para eso nos enseñan esta cosa que va consumiendo la barra azul y nos quita menos vida, algo así pero gasta un montón como veis dos golpes y ya estamos donete así que me gustaría pues hacerlo así a los no-hitter atrayendo a los enemigos poquito a poco vale, así mucho mejor se nota que ya he practicado esta zona bueno, practicado que ya lo hemos hecho pero casi mejor, así no nos tiramos 20 minutos muriendo que es lo que suele pasar en estos juegos no te lo sabes y te vienen 5 enemigos como acaba de pasar ahí y te comes una una verga, ¿no? bueno, como veis hay arañas que tienen bastante más vida y son enemigos que hay que disparar desde lejos bastante rato la verdad y aparte que te revientan por suerte este espadón quita un montón de vida ahora bien es lento su puta madre una cosa no quita la otra vale, aquí nos enseñan a lo de disparar porque hay enemigos que o los disparas previamente un rato o te comes a la mierda eso es que va así vale, me chupo uno de estos el camino principal es por aquí pero como ya os he dicho hay bastantes caminos secundarios como el que hemos visto hostias vale, me voy a tirar la única salvación como hemos visto ahí por ejemplo aquella puerta es un camino secundario que nos lleva a un NPC el cual nos da un objeto el cual sirve para craftear armas así que esas cositas esos detallitos están muy bien el tema de caminos opcionales y demás ¿te lo puedes saltar? sí nosotros nos lo vamos a saltar sí que seguramente llega el primer boss y me vuelva a crasear esta mierda por el tema del OBS pues puede pasar lo que pasa es que la grabación de antes lo estaba grabando en 2K por algún motivo de todas formas ya os digo aquí toca que o que formatear el PC o reinstalar el OBS ya iremos viendo pero esto no puede seguir así porque coño da mucho por saco ponerse a grabar o a streamear y que se caiga al stream o que se pare la grabación ¿qué pasa? que como tengo un montón de series activas y los save y todo eso pues no me gustaría perderlos la verdad por ejemplo el de Zelda el Zelda que me tuve que bajar otra versión del emulador porque la que tenía por algún motivo me pedía el expansion pack digo ¿cómo me vas a pedir el expansion pack si eres un puto emulador? ¿cómo me vas a pedir el expansion pack de la Nintendo 64? vamos a ver eso para empezar pero bueno ya sabéis cosas que está muy bien que emulen la Nintendo 64 pero no me puedes emular una Nintendo 64 con el expansion pack ya puesto malditos cutres en fin de todas formas ya sabemos que Nintendo está detrás de esos emuladores porque luego los usan para la Wii U y para la Switch ¿os acordáis? bueno igual no os ha pasado a vosotros en la vida pero cuando enseñáis a un amigo un Dark Souls que dices ¡buah! este juego es ultra difícil no sé qué y os dice sí, sí pero ¿dónde está la metralleta para matar a los enemigos? en plan meme ¿no? porque solo juegan a shooters o al FIFA pues en este juego se puede usar pistola o sea que es un meme de los Dark Souls vale ahora vamos a llegar a la nave que es la nave donde podemos subir nivel y todo eso así que os voy a enseñar un poquito las mecánicas aquí tenemos esta máquina que sirve para craftear armas en caso de tener los materiales que no los tenemos podríamos craftear las hachas un hacha de veneno estaría bien guapo un espadón como el que tenemos no sé si lo que tenemos es espadón o que le eches luego espada espada normal parece un poco las espadas de Final Fantasy todavía no me he podido craftear nada porque no he dado con los materiales creo que lo máximo que me he crafteado ha sido una pistolita y bueno aquí es para subir de nivel como veis tenemos atributos como los Dark Souls energía fuerza destreza la fuerza imagino que es para aumentar el daño sin más ciencia nos potencia el multiplicador de habilidades que no sé para qué será destreza no puedo subir bueno vamos a dejarlo así porque de fuerza yo creo que vamos bastante bien y imagino que para equiparse alguna espada o un hacho o lo que sea te pedirá ciertos atributos para cada arma igual te pide que se yo 5 de de destreza para llevar una katana una katana que no tenemos ni el plano para para craftearla pero bueno y aquí pues podemos cambiar en cualquier momento que queramos el color al traje cosa que está muy chula yo lo voy a dejar ahora en rojo un rato a ver si me da suerte y no que la sea ah bueno que no le no le he seleccionado veis ahora estamos en rojo y si vale nos teletransportamos a la ruta principal que es donde estábamos y ya os digo vamos a llegar hasta el primer jefe por los memes y los jijis pero si crasea pues hasta ahí queda el vídeo tampoco pasa nada no luego ya si os gusta pues haré lo posible por arreglar el maldito obs los drivers lo que haga falta para seguir trayendo tanto este como otros videojuegos lo cachondo es que me pasa con ciertos juegos nada más porque con el Zelda ya habéis visto bueno no lo habéis visto porque no está publicado todavía en youtube para que lo publique pues ya sabéis tenéis que dejar más me gusta al canal en general y más comentarios y que vea yo que os gusta y si no os gusta pues yo no tengo prisa o sea yo sé que gusta lo que pasa es que como no tengo 100.000 suscriptores pues hay gente que se piensa más el tema de dar la suscripción de hecho hay gente que se suscribe por un juego no porque le guste el canal en general y como no subas ese juego al día siguiente bueno en el momento en el que subes el video de un juego que no es por el que se ha suscrito pues quita la suscripción de hecho no me extrañaría que a día de hoy siga llegando gente por Xenoblade Chronicles X vale el camino más o menos me lo sé estos enemigos son muy cabrones y bueno esto lo he dicho antes pero lo repito quedaros con esta ubicación porque ahí habrá que volver en algún momento después de cargarnos al boss ¿por qué? porque ahí hay como una especie de telaraña que no podemos romper y no se rompe hasta que no derrotamos al boss que ya os he hecho un poquito de spoiler de lo que va a ser sin querer vale esto es sala safe en principio y aquí como veis hay otro NPC que como os he dicho antes hay un montón escondidos por el juego y cada NPC pues te va dando piecitas de armadura porque hay varias armaduras no solo esta y luego ya te las puedes ir crafteando mejorando lo que sea pero por ahora no podemos hay que farmear muchos enemigos pillar los objetos que te dan y todo eso con el único objetivo de mejorar el personaje vaya aquí todavía no tenemos nada de hecho también se pueden craftear como veis aquí las pistolitas que de hecho creo que me voy a craftear esta es la de veneno y aquí se le puede poner objetos de bonificación que yo la verdad no tengo mucha idea de para que sirva no os voy a engañar pero yo lo voy poniendo uno de cada en plan distintos y pues me la fabrico esto ya os digo es para tener paciencia y pues ir crafteando muchas cosas aquí hay metralletas por lo que parece ser escopetas vale hay metralletas escopetas bueno esto ya imagino que llegará un momento en el late que será un absurdo el daño vale me quiero poner la otra pistola me la puedo poner aquí vale pues como veis podemos llevar dos pistolas el arma no es que tenga dos armas sino que como pesa un montón pues la tengo que llevar a dos manos y por eso es que aparecen las dos manos el arma pero es el mismo ojalá poder cambiarle el color a la luz del arma pues si vale por ahí habrá más camino pero como veis está infestado de enemigos lo cual es una jodienda bueno aquí tenemos cajas con materiales imagino vale tenemos muchos pero ahí están debería haber subido de nivel esa es otra como se sabe si vale podríamos haber subido un nivel que los puntos como se llaman en este juego nanites los nanites serían como las almas de los dark souls vale por aquí está el boss así que yo creo que lo inteligente va a ser volvernos y subir ese nivel y ponernos que se yo uno uno más de daño me gustaría tener más resistencia la verdad por lo menos un puntito más de resistencia o que la resistencia se recupere más rápido algo de eso vamos a chequear aquí a ver que podemos hacer que tampoco te da mucho mucha información vale esto te sube punto de vigor eso es lo que queremos esto te sube la vida puntos de energía la energía es con la que disparamos la pistola la barra azul igual si y esto es daño físico un punto no merece la pena bueno pues subimos que se yo esto por ejemplo es por hacer gasto de nivel no por otra cosa vale pues si no crasea ya hemos llegado al primer boss a ver si con ácido le reviento con hielo le hacemos un daño bastante decente pero bueno este primer boss me recuerda hay que hacer comparación al dark souls 1 a la araña esta como se llamaba cuelag esto es un poquito cuelag pero en meme que no deja de ser una arañita como la que hemos visto al principio pero grande que nos dispara como veis ácido pues nosotros también le disparamos ácido veis ese ataque que tiene un simbolito naranja es como un ojo en la parte superior significa que es imbloqueable no le puedes hacer parry no le puedes hacer nada pero bueno te avisa por si lo quieres esquivar ese ataque como veis revienta mala mía oh dios bueno ese ataque no se como lo estoy haciendo pero no es el ataque que quiero hacer vale es el de el golpe fuerte que es corriendo con el joystick vale ha hecho el grito el grito significa que despierta unas cuantas de estas pero como veis con este espadón reventamos reventamos a todas tenemos un buen rango pero lo que quería hacer es esto que como veis que haga mucho vale eso es el ataque normal el ataque fuerte normal vale me curo y en cuanto pueda el único momento que podemos aprovechar para tomarnos un botiquín de esos azules a los fornite es cuando salta hacia nosotros mierda vale vale me ha librado de milagro vale ahora estamos vulnerables tenemos que rezar para que nos salte porque no porque no tenemos ni magia azul de esta ni podemos disparar así que hay que baitearle un par de ataques de esos porque como veis sin energía azul no podemos disparar no podemos hacer nada no nos podemos curar que es lo más lamentable bueno ahora podemos disparar un poquito pero lo recomendable es tener la barra entera no solo la mitad aquí baiteamos y nos tomamos uno de estos y ya no debería ser difícil lo único que da por todo el combate este es que te invoque o que despierte a arañitas chiquititas porque esto lo baiteas así en cuanto esquivas un ataque de estos te acercas y le hagas un de estos o incluso dos con el hacha se quita menos eso si hay que acelerarlo pero como veis ya ha vuelto a despertar a bichos de estos aunque sean chiquitos hay que tener el respeto y moverse todo el rato por supuesto vale let's go dios como te voy a poner dios como te voy a poner veis el tema de la estamina hay veces que se recupera más lento de lo que debería pero bueno toma ese ataque es nuevo no lo he visto antes pero bueno easy kill nos da un montón de materiales las garras de del boss que necesitan más piezas para craftearla vale veis estas son las telarañas que no podíamos romper porque estaba el boss pues el que le daba poder por así decir pero ahora las podemos romper fácil así de fácil y bueno episodio clean sin craseito esta vez y esto creo que es para poder respawnear otra vez al boss no sé si es que se puede farmear infinitamente veis generar jefes recompensa 2000 vale no está ah pero nos pide nos pide materiales vale pues bueno saberlo según dark souls en el que puedes revivir a los jefes lo cual me quejaba yo de Elden Ring porque todo el camino hasta Malenia es uno de los mejores bosses del juego pues es una pena cargártela y luego ya no poder luchar contra ella más debería haber un algo que aunque sea for fun aunque no te diesen runas ni nada pues que te den la oportunidad de volver a luchar contra Malenia en ese punto este juego bien vale, que me puedo craftear, nada, veis aquí se desbloquea este nuevo arma que imagino que será como la mierda esa que os he dicho al principio que es un arma mediocre, que son como dos rayos punzantes pero lo que quiero probar son estas armas de aquí, las hachas ya las hemos visto pero la espada no lo que no sé si esto será espadón y la otra espada grande es espada normal no lo sé para mí ambas son espadón, vosotros que opináis así que nada, espero que os haya molado el vídeo hemos tenido suerte y no ha craseado pero ya os digo tendré que ponerme al día con el OBS formatear lo que haga falta porque esto no puede seguir así así que por ese triple esfuerzo porque es el tercer intento de grabar esto déjate a un me gusta crack y pues nada ya nos veremos en siguientes episodios si apoyáis mucho claro y si no pues como juego curioso ahí queda ya nos veremos